Clasificación mecánica de madera estructural para su uso en construcción. La construcción con madera está en clara expansión en el mercado español, impulsada por su reciente industrialización y por ser la respuesta ideal a la creciente necesidad de descarbonización del sector de la construcción. Entre los productos que demanda el sector, destaca la madera estructural, un pilar fundamental para su desarrollo. Su uso puede ser directo, utilizando madera maciza estructural, pero también mediante productos de ingeniería de madera fabricados a partir de ella, como son el KVH, la madera laminada encolada o la madera contralaminada. En los procesos de fabricación de madera estructural, destaca su clasificación, un proceso vital en la determinación y declaración de sus prestaciones mecánicas y potenciales de uso. Existen dos métodos de clasificación estructural. La clasificación visual requiere la evaluación pieza a pieza, en la que se controlan las singularidades presentes en la madera. La clasificación mecánica se realiza mediante una máquina que detecta una o más propiedades de la madera. Entre las diferentes tecnologías para realizar la clasificación automática, destaca la clasificación basada en la medición de la frecuencia de vibración. Esta tecnología puede realizarse mediante equipos manuales o equipos integrados en la línea de producción. ¿Cuáles son las particularidades de estos dos métodos? La clasificación visual no necesita costes de incorporación, requiere una alta participación de operarios, consigue bajos volúmenes de piezas clasificadas por minuto y posee una asignación de calidades estructurales no optimizadas. La clasificación mecánica portátil necesita una mínima inversión, requiere un operario para su clasificación manual instantánea y posee una asignación de calidades estructurales optimizada, mejorando los rendimientos. La clasificación mecánica en línea necesita una inversión de pequeña envergadura, no requiere de la participación de operarios, consigue una clasificación automatizada de hasta 200 piezas al minuto y posee una asignación de calidades estructurales aún más optimizada. Para su uso es necesaria la obtención de settings, ajustes estadísticos para clasificar las especies y orígenes de la madera, que requieren importantes esfuerzos de ensayos e investigación. CSEFOR ha desarrollado de momento ajustes para cinco especies de madera en su origen español, pino silvestre, pino radiata, pino marítimo, eucalipto glóbulus y haya. ¿Cuál es la mejora que se obtiene a nivel de rendimientos en la asignación de calidades estructurales al usar equipos de clasificación mecánica? Posibilidad de clasificar la madera aserrada en un amplio abanico de clases resistentes en función de la especie y la tecnología seleccionada. Mayor volumen de madera clasificada como apta para el mercado de las estructuras de madera. Mayor rendimiento en la obtención de piezas clasificadas en clases resistentes elevadas. Si quieres atentrarte en el mercado de la madera estructural, tienes la tecnología necesaria para hacerlo de la manera más eficiente y competitiva posible con CSEFOR.